Buenas tardes, La Dolorita. Un abrazo para todas, para todos. Feliz año. Espero que hayan pasado una Navidad en paz, en tranquilidad, con todas las batallas que tuvimos que dar en Navidad, porque esto no fue una Navidad fácil, ¿verdad? Una Navidad de mil batallas, porque estamos en tiempo de batalla, estamos en tiempo de tormenta, y los revolucionarios tenemos que estar en el medio de la tormenta, dando la batalla, porque si algo no vamos a hacer nosotros, sea cual sea la circunstancia, es rendirnos. Nosotros no, nuestros hijos, nuestras hijas, no nos van a recordar como la generación que se rindió. Que son tiempos difíciles, sí, pero nuestros hijos y nuestras hijas nos van a recordar como la generación que luchó en los tiempos difíciles y conquistó la victoria. Hagan lo que hagan ellos, por más difícil que nos pongan las cosas, por más daño que le hagan a los servicios, por más dificultad que generen, ellos pueden tener la certeza que los que estamos acá no vamos a salir corriendo, no nos vamos a rendir, vamos es pa'lante, vamos a dar la pelea, vamos a dar la batalla y vamos a conquistar la victoria. Así que en el medio de la tormenta y de la dificultad, feliz año para todas y para todos. A veces los opositores no entienden por qué nosotros estamos en el medio de la batalla con mil problemas y tenemos tiempo para sonreírnos y darnos un abrazo y darnos feliz año. Porque lo que ellos no entienden es que lo que nos mueve a nosotros es la esperanza, es el amor, es el futuro, no es la tristeza, no es la maldad. Y ahorita le comentaba a nuestro hermano José Vicente Rangel, alcalde del municipio Sucre, felicitaciones. Felicitaciones a mi hermano Jorge Rodríguez, a mi hermano Ernesto Villega, que en Miranda, el año antepasado, el 2016, se dieron 2.000 asesinatos. 500 de esos 2.000 fueron en el municipio de Sucre. Que el promedio de asesinatos mensuales, hasta el último día que Capriles gobernó este estado, era de 65 asesinatos mensuales. Ya lo llevamos por la mitad, ya lo bajamos de 65 a 30. Anoche hubo un solo asesinato, lamentablemente aquí en el municipio de Sucre. 65 semanales, perdón. Y no voy a descansar hasta que llevemos eso a cero. Nosotros no tenemos por qué vivir en la violencia, no tenemos por qué vivir en el odio. Y eso no era solamente desidia, eso no era solamente mal gobierno que lo eran, eran malos gobernando. Uno no veía a la policía de Miranda por ninguna parte. Uno no veía a la policía del municipio de Sucre por ninguna parte, al menos que fuese matraqueando a la gente. Para eso sí eran buenos. Eso se tiene que acabar. La policía tiene que estar escuidando al pueblo. Ayer, por ejemplo, yo mandé a la policía de Miranda para todos los supermercados a acompañar a la Sondé, porque están robando al pueblo. Y no lo vamos a aceptar. Ah, que la batalla es peleando. Bueno, nosotros estamos listos para la pelea. Nosotros no le vamos a huir a esa batalla. Y yo le pido apoyos a todas y a todos. Y los felicito, las felicito. Porque ustedes han dado una batalla heroica. Yo ahorita fui con el alcalde del municipio a la redoma de Petare. ¿Cuántas veces nos dijeron que era imposible limpiar la redoma de Petare? Era la principal promesa del exalcalde, excandidato a la gobernación. Él dice que él no entiende por qué perdió. Perdió porque era malo. Malo como alcalde, malo como candidato. Desastre total. Y ahí está la redoma limpiecita. Ah, que los buhoneros, a los buhoneros todo nuestro apoyo. Si usted quiere trabajar, le damos un espacio en un mercado. Que necesita apoyo, le damos crédito. Mercado con su baño, con su espacio digno, con su punto de venta. Trabaje dignamente, pero en la calle, generando basura, generando condiciones para que robe a nuestro pueblo cuando pasa por ahí. Porque casi todas las parroquias del municipio tienen que pasar por la redoma. Para los sistemas de transporte, para ir a hacer sus compras, para la salud. Entonces ese tiene que ser un espacio abierto a la comunidad. No es necesario, 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 porque aquí hay dos mercados municipales con suficiente espacio para que entren todos los buhoneros. Ah, y necesitan apoyo, les damos crédito, todo el que quieran. Van a tener seguridad, pero no es maltratando al pueblo, que uno ya no podía ni caminar por las aceras, tenían que caminar por el medio de la calle y el basurero ahí en la calle. No, eso no. Así que a los buhoneros, todo mi apoyo, todo, todo, todo. Pero, como se los dije allá abajo, con mano dura. Aquí tiene que haber Estado que cuida a nuestro pueblo, que cuida a nuestra gente. Y así vamos a ir tomando espacio, iluminando espacio, garantizando seguridad. Porque uno viva en el barrio no quiere decir que uno tiene que vivir en la cochinera. Uno puede vivir con dignidad. Y les pido el apoyo para el alcalde, para la revolución a todas y a todos. Porque las cosas que vamos a hacer van a confrontar a las mafias. Y las mafias se activan, ¿verdad? ¿Son más fuertes ellos o nosotros? Si estamos unidos. Si estamos unidos en torno al liderazgo del presidente Nicolás Maduro. Otro tema grave, 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 el tema del agua en el municipio. Son temas locales. Grave, porque destrozaron. Este es el único municipio que administra él el agua. Y el alcalde saliente destrozó el sistema de recolección de basura. El sistema de agua destrozó todo. Dejó perder todo el sistema. Ahora, eso no es fácil porque ahora las bombas, las válvulas que hay que comprar son en moneda extranjera. Y nosotros estamos priorizando la moneda extranjera para los dos principales problemas que tenemos. Que es la comida y la medicina. Por eso es que hay obras que, bueno, tienen que aguantar un poquito. Porque son obras en moneda extranjera. Y entre una gran obra y la comida del pueblo, el alimento del pueblo, tenemos que priorizar el alimento y el medicamento, ¿verdad? Hasta que vengan tiempos mejores y podamos retomar. El tema del agua depende, igual que el transporte, depende de muchos respuestos. Y lo dejaron perder. Bueno, vamos a montarnos en eso. Vamos a recuperar todo el sistema. Ahora, mientras se compra eso, nosotros no podemos esperar porque nuestro pueblo no es camello, ¿verdad? Entonces, el día de hoy están llegando las seis primeras cisternas al municipio. Las va a administrar la alcaldía. Y esas cisternas tienen que estar por lo menos una por parroquia. Todo el día, llevándole agua a todas las casas. Ustedes tienen que organizarse, ¿verdad? Para saber a qué calle le va a tocar cada día. Para que se puedan administrar. Eso es un sistema momentáneo mientras compramos todos los respuestos para arreglar todo el sistema de agua directa. Pero nosotros no los vamos a dejar solos a ustedes. Los vamos a acompañar. El alcalde me llamó para plantearme el problema. Yo llamé al ministro de Ambiente, al presidente, inmediatamente. Hoy están llegando las seis primeras cisternas para apoyar al pueblo. Y seguir trabajando. Los temas de seguridad, los temas de basura, los temas de agua, los temas de alimentación, que es clave la alimentación y la medicina. Se nos va a hacer una tarea fácil, va a ser muy difícil. Es una guerra diaria. Ellos tienen la excusa que si el dólar paralelo, es que tú le sacas la cuenta en dólar paralelo y no da la cuenta, ¿vale? Yo hoy estaba mandando a comprar un paquete de pañal para una gente que me lo pidió. Y lo estaban vendiendo en 900 mil. Y yo le digo, está bien, vamos a sacarlo a dólar paralelo. Tú me vas a decir que un paquete de pañal cuesta 90 dólares. No es verdad. Así que estás robando doble. Porque estás robando con el dólar paralelo y además estás robando con el precio que le estás poniendo. Así que va a ser una batalla total, absoluta. Y la tenemos que ganar. La tenemos que ganar distribuyendo cada vez mejor las cajas CLAM. Tenemos que distribuirlas cada vez mejor. Porque conseguimos lugares donde todavía tenemos gente que se agarra la cosa, ¿verdad? Así que yo le he dicho a todos los secretarios, ah, bueno, así es la cosa. Nos vamos a poner directamente a meternos aleatoriamente en la distribución. Se manda y llegamos de sorpresa. En algún lugar vamos a agarrar a alguien. Y yo les pido ayuda a todos ustedes, ¿ok? Porque entonces a veces alguna comunidad mandan 100, agarran 10. No puede ser. Meternos con fuerza en ese tema. Pero esa no es la única solución. Alguien me lo gritaba aquí hace rato. La solución estructural al problema de la economía es levantar la producción. Y aquí todos tenemos, creo que es el compañero el que dijo, qué diferente hubiese sido esta lucha si hace varios años le hubiésemos hecho caso al comandante Chávez y tuviésemos todas nuestras parroquias productivas. En ese momento dijimos, no, ¿para qué? Yo voy a la redoma y compro. Ahora entendemos para qué era la cosa, ¿verdad? Ah, bueno, ahora nos toca hacerlo en tiempos de dificultades. Y es responsabilidad de todas y de todo. Tenemos que levantar la producción. Y mientras logramos eso, porque eso no se hace de la noche o de la mañana, tenemos que seguir protegiendo al pueblo. Y yo ahí quiero felicitar a dos sujetos fundamentales. Al primero que quiero felicitar es al pueblo, del que somos parte, a todos nosotros. Pero quiero, porque de verdad que este año no fue fácil. Recuerden, recuérdense, acuérdense ustedes qué pensábamos en el primer trimestre del año pasado. En plena guarimba. Todos hablábamos y decíamos, Bírsel, ¿cómo vamos a superar este año? Elecciones gobernadores. Vean, no vamos a ganar esas elecciones así. Elecciones de alcalde. No las vamos a ganar. Y cuando empezó la guarimba, ¿cómo salimos de esto? No, la cosa está desatada. No se puede. Sí, pero todavía no había aparecido la constituyente. Y debatíamos todo y estábamos preocupados, ¿verdad? Y si no superamos esto, ¿y qué va a pasar? No con uno, porque ya uno está entregado. Todos los días ustedes salen a la calle dispuestos a todo. Uno decía, ¿qué va a pasar con nuestros hijos? ¿Qué va a pasar con nuestro pueblo? ¿Qué va a pasar con mi mamá, que está allá en la casa? ¿No nos preocupábamos así? Y muchos pudieran haber dicho, ya, yo no sigo, me rindo, ya no puedo más. Y era lo que apostaban ellos. Ellos decían, no, tú los estrangula, dispárale los asesinatos en Miranda, quítales el agua, lánzale basura a los barrios, disparale el costo de los productos, desaparecele los pañales, la leche, y ese pueblo se va a rendir. Era lo que apostaban, ¿verdad? Es más, esas condiciones, tú se las pones a cualquier pueblo del mundo y no lo aguanta. Lo que pasa es que los gringos y la oposición venezolana no terminan de conocernos. ¿Qué hicimos como pueblo? Lo mismo que hemos hecho toda la vida. Porque yo les digo, pónganse ustedes en los zapatos del ejército de Bolívar y párense por un minuto al frente de los Andes, en Alpargata y en Ruana, y que Bolívar se pare aquí y nos diga, miren, tenemos que cruzar esas montañas, el pico Bolívar con hielo, en Alpargata y en Ruana, y la tenemos que cruzar, no para nuestro beneficio, sino para ir a darle la libertad a otro pueblo. Y que ese ejército le haya dicho, sí, Bolívar, vamos a darle. Eso fue exactamente lo que nosotros hicimos el año pasado. El pico Bolívar nuestro era la guerra económica, era la guarimba, era la falta de pañales, era la falta de leche, era el disparo de los presos. Y nosotros como pueblo hicimos lo mismo que hemos hecho toda la vida. Nos crecimos en las dificultades y dimos una batalla que nadie daba una locha por nosotros que la íbamos a ganar. Y con muchas dificultades cerramos el año en victoria. Entonces yo creo que hay que reconocer a este pueblo. Pero al segundo, que es parte del pueblo, pero yo quiero separarlo, que hay que reconocerle y hay que quitarse el sombrero, es al compañero Nicolás Maduro Moro. Yo me imagino, y yo les pido que hagamos este ejercicio en todas nuestras comunidades y en la individualidad cada uno, pónganse por un minuto los zapatos de Maduro. Pónganse a que a cualquiera de nosotros nos toque, desde el principio, decirle al país que Chávez había muerto y no tener tiempo para llorar. E ir a cuidar la siembra del comandante Chávez y que el pueblo no se volviera loco ante las provocaciones. ¿Se acuerdan las cosas que decía Caprila esos días? Eso es para que un pueblo en su dolor empezara otro 27 de febrero. Otro Caracaso. Y el Nicolás Maduro ahí, con su dolor también, porque era su padre. Y era la responsabilidad inmensa de no fallarle. Y en 10 días irnos a levantar la moral. Porque tuvimos una elección en 10 días con el corazón sangrando, con el corazón llorando. ¿Y qué ha pasado desde el momento que ganó? ¿Lo dejaron en paz? ¿Le reconocieron la victoria? ¿Le dieron tranquilidad económica? ¿O empezaron a bloquear? ¿O el imperialismo se vino en contra? ¿O nos empezaron a bloquear las cuentas? ¿O nos tumbaron el ingreso petrolero? ¿O nos empezaron las guarimbas 2014-2017? ¿O perdimos la Asamblea Nacional? ¿O no ha tenido un segundo de paz? ¿Y todos los que están aquí son líderes? ¿Líderes de comunidad? ¿Líderes de calle? ¿Líderes de las mujeres? ¿Líderes de personas con discapacidad? ¿Líderes de la juventud? Esa responsabilidad que ustedes tienen, llévenla a la responsabilidad país. Y para él hubiese sido muy fácil claudicar, decir, me rindo, que es lo que quieren los gringos, que entreguemos el petróleo, tomen, que quitemos las pensiones, las quitamos, que eliminemos la educación pública, la eliminamos, que eliminemos la salud, que traicionemos a Chávez. Me rindo, pero yo no aguanto esto. O decir, no, yo me voy. ¿Y qué hizo ese compañero? Que es uno más de nosotros, porque es un hombre humilde como nosotros, un trabajador. Cualquiera de nosotros pudiera ser. Dijo, no, yo aguanto, yo pongo el pecho. Y en cuatro años de guerra intensa, cinco años, jamás nos ha traicionado. Jamás. Y yo creo que esa combinación perfecta de un pueblo valiente y un hombre humilde y leal y trabajador y honesto y ha enfrentado las cosas más duras, porque enfrentar la corrupción interna como la está enfrentando, hay que tenerlas bien puestas y hay que reconocérselo públicamente. Para hacerle el imperio hay que reconocérselo. Yo creo que esa combinación ha sido la clave de que nosotros como pueblo hayamos superado las dificultades que hemos superado. Un pueblo valiente y un presidente valiente. Yo quería hacer, en mi reflexión, un reconocimiento de esos dos sujetos. Porque con esos dos sujetos, pueblo valiente y presidente valiente, es que vamos nosotros a superar las dificultades. Esa es nuestra principal fortaleza. Porque normalmente en los análisis se arranca diciendo todos los problemas que tenemos, ¿verdad? Tenemos problemas del agua, tenemos el problema de la alimentación, tenemos el problema de las medicinas, tenemos el problema de la inseguridad, tenemos el problema de los bachaqueros. Pero a veces nos olvidamos de decir las fortalezas que tenemos. Sí, tenemos todos esos problemas. Pero anótame en la cuenta que del otro lado tenemos a un pueblo como el que tenemos y a un presidente como el que tenemos. Y eso me da mi certeza de que el futuro nos pertenece. Y esto yo creo que es muy importante en la discusión que estamos haciendo del plan de la patria. Porque estamos discutiendo el futuro. El futuro que nos toca construir. En Miranda hemos dado en estos dos días 70 asambleas. Han participado 21.000 personas. Y tenemos ya 3.500 propuestas. Y yo les pido a ustedes que me ayuden a seguir llevando todas estas ideas y todas estas propuestas calle por calle, comunidad por comunidad, liceo por liceo, aldea por aldea, fábrica por fábrica. Que no se quede ni un mirandino sin discutir, sin aportar. Ah, que en una comunidad nos van a criticar, que nos critiquen. Las críticas también las necesitamos. Nosotros no le tenemos miedo a la crítica. Donde hay una falla hay que decirlo, compadre. Donde hay un error hay que decirlo. Donde hay corrupción hay que decirla. No decirlo sería traición. No porque yo diga la falla, la crítica o la corrupción quiere decir que voy a negar las fortalezas de la revolución. Y yo le pido al liderazgo de Miranda máxima sinceridad. Todas las cosas debemos decirle y plantearlas sin miedo. Donde estemos cometiendo errores hay que corregirlo. No nos podemos hacerlo ciego. Y todo eso lo vamos a recoger y se lo vamos a dar al líder de esta revolución, que es el presidente Nicolás Maduro. Que yo creo que eso demuestra mucho el tipo de líder que es. Porque vamos sin duda alguna a una batalla y lo primero que él hace es decirnos a nosotros, dígame qué es lo que tengo que hacer en esta nueva etapa. Ese es el tipo de presidente y de líder que yo quiero para la revolución. El que me pregunte como pueblo cuáles son las prioridades, cuáles son las respuestas y cuáles son las cosas que hay que hacer. No uno alejado que no me consulta nada. Y eso también hay que reconocerse. Porque en esta batalla que venimos se van a discutir dos modelos. La derecha nos critica que la cosa está muy difícil. Sí, está difícil. Ahora tenemos dos opciones. Defender nuestro modelo o renunciar y que se imponga el modelo de ellos. Tenemos pruebas concretas. Venezuela la vivió en los 90. Pero tenemos cosas más recientes. Alce la mano aquí el que tiene más, más de 70 años. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Todos los demás, si viviéramos en Argentina, tendrían que estar trabajando. Porque acaban de aumentar en Argentina la edad de jubilación hasta los 70 años. ¿Qué pasaría en Venezuela? Y en Argentina gobierna un empresario, ¿verdad? No gobierna el pueblo. ¿Qué pasaría en Venezuela si nosotros nos rindiéramos? Harían lo que ellos defienden. Aumentarían la edad de pensión hasta los 70 años. ¿Eso es lo que nosotros queremos para el futuro de Venezuela? En estos momentos de dificultad, ¿qué dice la derecha? No regalen más dinero porque para ello, que el presidente le mande los juguetes, que el presidente apruebe un bono de reyes, que el presidente aumente el salario, es regalarle el dinero a la gente. A ellos se les olvida que ese dinero es de la gente, es del pueblo. Y que la única garantía que tenemos de que ese dinero le llegue al pueblo es tener en Miraflores. Administrando ese dinero a alguien que sea del pueblo. ¿Ustedes creen que si estuviese en Miraflores alguien que no es del pueblo, ese dinero llegaría al pueblo? Después ellos dicen, no, es que si se da más dinero, los precios aumentan. Y yo pregunto, aquí hay gente que vivió los 90 donde no se aumentaba el salario. ¿Eso hizo que los precios se pararan? Es falso. Ah, distinto es que si aumentan los precios, a mí me aumentan el salario. ¿Y en los 80? Entonces no caigamos en esa trampa. Se van a debatir dos modelos. El modelo de ellos, que es eliminar, lo primero que ellos harían si llegan a la presidencia es eliminar las canaimas, eliminar las misiones, eliminar el carnet de la patria, congelar salario, aumentar la edad de pensión, o el modelo nuestro que es, mientras pasamos la tormenta, protege más al pueblo. Aumenta pensiones, aumenta salario. Hector Rodríguez, quien se dirige a quienes allí están presenciando y participando en la discusión y aportando además sus ideas en la construcción de este segundo plan de la patria 2019-2025. Gracias.